Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro La clave está en la tiroides. Estamos ya leyendo el capítulo número 11, son 14 capítulos, que se llama El método Myers paso a paso. Y el día de hoy vamos a leer ¿Qué comer? Alimentos permitidos, resumen. Alimentos para disfrutar. Proteína paleo del método Myers. ¿Qué comer? De acuerdo, seré honesta contigo. Si alguien me indicara cada cosa que debo comer durante los siguientes 28 días, no lo haría. Yo querría sustituir el pollo con salmón, la albahaca con cilantro o comer una manzana en lugar de una pera. Claro, elegiría opciones sanas, pero me gustaría que fueran mías. Sin embargo, conozco a muchas personas que prefieren tener todas las opciones preestablecidas para no tener que pensar en ello. Lo entiendo, tienes muchas otras cosas que hacer. No quieres tener que preocuparte sobre qué clase de proteína preparar para la cena. Pues sabes que, sin importar la forma que prefieras, así lo tendrás. Trabajé en conjunto con mi nutrióloga certificada, Brian Williams, para preparar tres comidas más una colación cada día, para los 28 días. Más adelante expongo todas las bases de lo que puedes y no puedes comer, para que si quieres sustituir algo sepas cómo hacerlo. Cambiar pescado por pollo está bien, añadir huevos o lácteos no, al menos no durante los primeros 28 días. Así que si solo sigue los planes de comida que creamos, sensacional. Pero si quieres jugar un poco con ellos, también está bien. No podríamos incluir absolutamente todos los alimentos que está bien comer, simplemente son demasiados. Solo asegúrate de no incluir ningún alimento dentro de la lista, alimentos para desechar. De otro modo te arriesgarás a inflamar tu sistema inmunológico y mermar tu tiroides. ¿Por qué sabotear tu oportunidad de encender tu salud? Me encantaría que todas tus comidas fueran caseras y orgánicas, durante los 28 días para que puedas asegurarte totalmente de obtener los nutrientes que necesitas y ningún alimento inflamatorio, tóxico o supresor de la tiroides, el cual afectará tu glándula, tu intestino y tu sistema inmunológico. Después de este mes podrás ampliar tu dieta y disfrutar comer en un restaurante. Yo lo hago, pero para darle a tu salud tiroidea el mejor cimiento posible. Será mejor que sigas este plan. Procuré que cocinar en casa fuera lo más fácil posible para ti, por lo que preparar cada una de estas deliciosas y nutritivas recetas no te tomará más de media hora. Acomodamos el plan para que siempre sobre suficiente, lo cual reducirá todavía más tu tiempo en la cocina. Puedo garantizarte que no te sentirás con hambre mientras dure el plan, porque las recetas son ricas y suculentas. Además estarás equilibrando nuevamente tu tiroides y recuperando energía, sintiéndote más lúcido y disfrutando de un estado de ánimo tranquilo, optimista y equilibrado. Evitarás muchos alimentos potencialmente inflamatorios durante las siguientes cuatro semanas para dar a tu tiroides y tu sistema inmunológico la mejor oportunidad posible de recuperarse. Luego, como verás más adelante, encontrarás cómo reintroducir ciertos alimentos en tu dieta, incluyendo pequeñas cantidades de cafeína, azúcar y alcohol. Pero, por favor, sigue comiendo orgánico. Estoy muy emocionada de que hayas decidido embarcarte en este viaje de 28 días. No puedo esperar para que experimentes más energía, menos niebla mental y más vitalidad, y que puedas estar en tu peso ideal. Empecemos. Alimentos permitidos. Resumen. Proteínas de calidad. Carnes orgánicas de libre pastoreo o silvestres. Aves de casa incluyendo res, bisonte, cerdo, cordero, pollo, pato, pavo y pescado silvestre. Carbohidratos complejos. Frutas y verduras incluyendo camotes y calabazas. Grasas saludables. Aguacate, coco, aceite de coco, aceite de oliva extra virgen, leche de coco entera y grasa animal. Especias. Canela, ajo, jengibre y cúrcuma son de tus opciones más saludables. Bebidas refrescantes. Agua filtrada, tés herbales sin cafeína, jugos de verduras caseros, agua mineral, agua carbonatada y un poco de té verde orgánico si lo deseas. Alimentos para disfrutar. Proteínas de calidad. 1. Para ahorrar tiempo y energía considera cocinar tu carne y aves al principio de la semana, quizá el domingo en la noche para que puedas utilizarlas a lo largo de la semana. 2. Enfócate en carnes magras orgánicas, silvestres y de libre pastoreo. Evita los productos procesados como carnes frías que pueden contener gluten, azúcar, soya y maíz. Y generalmente son carnes de poca calidad. 3. Considera comprarle a algún granjero local carnes orgánicas silvestres o de libre pastoreo a granel. 4. Disfruta aves silvestres orgánicas, pollo, animales de caza, pescado fresco silvestre como salmón del pacífico, halibut, merluza, bacalao, huachinango, lenguado, abadejo, trucha, pescado empaquetado en agua o aceite, sardinas, salmón silvestre, res o búfalo magros orgánicos de libre pastoreo, cerdo o tocino orgánico. 5. Proteína paleo del método Myers. Verás que incluí la proteína paleo del método Myers en algunas recetas porque es importante que tu tiroides y tu sistema inmunológico obtengan todos los aminoácidos y la proteína que necesitan. La mayoría de los polvos proteínicos está hecha con lácteos, granos, semillas, huevos o leguminosas, todos potencialmente inflamatorios para tu tiroides y en algunos casos causantes de mimetismo molecular. Estoy encantada con compartirte una mejor opción, proteína paleo hecha con res criada sin hormona, antibióticos o alimentada con OGM. La proteína paleo en polvo está libre de lácteos, gluten, semillas, huevos y leguminosas, así que es perfecta para tu plan de conexión con la tiroides. Es una fuente rápida y sencilla para cubrir la necesidad de aminoácidos que apoyen a tu tiroides y a tu sistema inmunológico aún más, sabe muy bien. Espero que les esté gustando la lectura del día de hoy de este libro, La clave está en la tiroides. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar. Gracias.